Soñar que despertábamos cuando todo era lindo, o cuando veíamos el amanecer, no puede ser que este sueño haya terminado, tomados de la mano y terminamos como extraños, necesito sentir tu calor otra vez, ya no quiero ni pensarte, quiero decirte no te mentiré, no quiero escuchar decirte, ya nunca volveré, hacerte esas llamadas insistiendo de que vuelvas otra vez ese vacío, inundarlo con el humo en mi espacio, baby dímelo despacio, acariciar tu cuerpo, quiero abrazarte de nuevo y llevarte a otro planeta, yo sé que es imposible pero estoy diciéndote la neta, cuando nos descubrimos no puedo describirnos, no quiero decir goodbye otra vez Adiós mi amor, el pasado atrás, sigue con tu camino mientras te vas con el mío, ya no te recuerdo, hueso dicen mis letras, yo solo veo como te vas, prometí no llorar, porque ya lo sabía, me tardé tanto en amarte, que ahora solo me queda superar o olvidar, que se yo, no moriré de amor, eso te lo aseguro, podré olvidarte, sinceramente lo dudo, pero nunca rendiré, me prometí alguna vez, me parte el alma, pero así es la vida, ay querida, te pediré intentarlo otra vez, aunque tu amor ya es de otro, te miré y sonreí, porque nunca te vi tan alegre, el adiós es pasado y no recordar me ha ayudado a olvidarte, pero tu nena has dejado algo más que amor, me marcaste con recuerdos que no borro con alcohol, me despido después de decirte, good bye mi amor, good bye mi amor, good bye mi amor, adiós es y y Gracias por ver el video.